hola bienvenidos al canal serias de mujeres la admiración de barry sarduch explotó cada episodio de la serie alparslan lo sorprende un poco más alparslan buyux el su club que tiene un lugar especial entre las series de televisión históricas emitidas en las pantallas de trt 1 continúa impresionando a millones de espectadores con su historia ambiente y elenco aunque los ratings han bajado un poco el proyecto mantiene su fuerza y se espera que sea una de las obras de trt 1 que traiga buenos ratings la próxima temporada con la serie el dúo barry sarduch y farille even regresó a los platos los fanáticos de ambos actores están satisfechos con su actuación y piensan que hicieron un buen trabajo especialmente los fanáticos de barry sarduch estaban muy satisfechos con su interpretación del personaje de alparslan interpretando alparslan uno de los sultanes más importantes del mundo turco en el proyecto sobre el gran estado seljuk muchos fanáticos que vieron este estado de ardux compartieron buenos comentarios en las redes sociales varios fanáticos escribieron la parte más impresionante fue la lectura del corán de alparslan bay fue tan inesperado y hermoso que pude escucharlo durante horas barry sarduch lo sorprende cada vez más en cada episodio dejándolo fascinado muchos fanáticos de las series de televisión también reflejaron en sus comentarios la felicidad de la lectura del corán de alparslan afirmando que barry sarduch tiene mucho éxito en esta escena la audiencia piensa que las emociones fuertes de la serie les han pasado y el actor hace justicia al papel principal el episodio 19 de la serie de televisión alparslan great seljuk se transmitirá el lunes 28 de marzo a las 20.00 horas también se compartió el primer tráiler del nuevo episodio si te gusta mi canal no olvides suscribirte y activar las notificaciones a las 20.00 horas también se compartió el primer tráiler del